Música Así eres tú, de mi corazón, así vas tú, la inspiración, a verlo, ven a ver, ven a un franco, piedra robando, sobre si misma, alma ardiente, pagando a solas, en callas horas, así soy yo. La niña reza, me concedió, porque la doy al final, niño. Música 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 Música